Música Copas de whisky para olvidarte Ya mi corazón supo alejarse Empaca tu maleta y llégale Que a las 7 de la noche sales De fiesta se va pues no le vale Con sus amigas sale a la calle Un beso me da antes de llegarle Después texte a Diceba quedarse Cada fin de semana lo hace En la mañana llega y no aguantes Llorando pidiendo que le aguante Pero esta vez ya no lo voy a hacer Que te vaya bien Llorando a la calle Llorando a la calle Llorando a la calle Gracias por ver el video.